Penitente en el desvelo, portando la espada culpable habéis cometido los más graves delitos contra la madre y sus santos, contra el milagro y sus brotes. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia, os excomulgo, os expulso, os execro con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor. ¡Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa espada que portáis! Las altas voluntades cantan que rehúya el beso de su acero, pues la herejía de su portador lo embadurna por completo. Las grandes, desde las procesiones eternas, claman que lucha hasta mi último estertor. Las tres, las altas voces sentencian que vuestra ejecución no puede ser postergada. Temo pues, mi penitencia aún no ha acabado. No mientras sus voces retundan, no mientras vuestro silencio perdure. No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!